Hola gente, ¿cómo estáis? Espero que estupendos. Hoy os quiero enseñar cómo desbloquear Mermaid Palace. Va a ser uno de estos vídeos que hago en dual, vea, sé que habrá trozos que son en castellano y habrá trozos que son en inglés. Y bueno, antes de nada, quiero deciros que realmente para desbloquear lo que es Mermaid Palace en la forma legal, necesitáis cuatro tamagotchis, porque cada uno de los tamagotchis necesita hacer tres conexiones distintas, o sea que aquí faltaría otro, ¿vale? Pero bueno, hay un pequeño truco para poderlo desbloquear y necesitas un mínimo de, por ejemplo, dos unidades para poderlo conseguir, ¿vale? Cuando tienes dos unidades es simplemente pues el que tengas más avanzado lo dejas tranquilo como está y el que esté menos avanzado le tienes que hacer pues tres resets, porque cada vez que tú haces un reset es como un ordenador, leen una nueva IP, entonces contaría como si fuera un tamagotchis nuevo. Lo único que claro, todo el progreso que tengáis en el nuevo, que es lo que me va a pasar a mí con este, lo vais a perder, ¿vale? Y bueno, pues eso, ahora lo explico en inglés. Si tienes dos, tienes que resetar este uno, por ejemplo, tres veces, porque cada vez que te resetses, te detectas un nuevo IP, como un computador, y luego te hace tres conexiones. En este caso, ya tengo tres, así que voy a resetar este uno solo dos, ¿vale? Bear conmigo con eso. Bueno, lo que estaba explicando es que en este caso yo quiero que este, que es mi segundo tamagotchi más avanzado, tenga el Mermaid Palace, ¿vale? Entonces lo que tendré que hacer es una conexión primero con este, luego una conexión con este, y luego tendré que reiniciar este para que cuente como una tercera conexión, ¿vale? Entonces, bueno, muy sencillo, como siempre, para conectarlos. Bueno, no hagáis caso de que los tengo así un poco moribundos, pero... Bueno, ahora no consigo que la cámara coopere, si es que... Bueno, seleccionáis la opción del corazón, ya lo sabéis, la primera opción para la conexión, ¿vale? Conexión simple, tampoco hace falta nada del otro mundo. Y aquí lo mismo, o sea, seleccionamos el corazón, la primera, y la primera opción de conexión. Cuando están así con los corazones, ya sabéis, apretad el botón B para que empiecen a cargar, ¿vale? Supongo que a la cámara le está costando enfocar porque realmente, como veis, son súper brillantes y hay bastante sol, entonces debe ser por ese motivo que desenfoca un poquito. Yeah, I was saying that I want to lock my palace in this one, as I already say, so I'm going to make a fresh connection with this one. And I'm sorry because it seems like the camera can focus properly. It took a while before, and I guess it's because they are very shiny, and here it's very sunny today, so I guess that the camera is just, you know, having trouble with focus. You know, you make a fresh connection, you go to the heart icon, select Tamagotchi Mix, and the first one works, so... Bueno, pues este Tamagotchi ya tiene una primera conexión, ¿vale? Entonces le faltarían dos más. Bueno, están explicando el rollo de si queremos grabarlas. Bueno, que veamos las fotos, que tenemos que borrar una de las antiguas porque tengo la memoria llena. Bueno, esta misma. Ok, so now I already have one connection on the Sama that has to go to the toilet, so, yeah, wait for him. Ok. So now this one already has one connection, so let's go to the second connection to a different one. So, I don't know why my camera is hating this one so much. It's like it cannot focus properly. Ok, you know, the first option, Tamagotchi Mix and meth, or whatever. And, yeah, you go to this one, first option, connection, the same one. And when they are with the hair thing, you press B, press B, and this one is going to be the second connection for this one. And I will show you about the reset once it's done. Well, well, now we are waiting for that to complete the second connection for this one. And then we will have to do a reset for this one. It's a bit of a pain because I didn't have to do that I had to do a reset. And I let it grow to the bichito, which is this kind of mandarin, Tancuca. But, well, as my intention is to marry the two adults, I can start with the three of the baby, that they grow together. I was saying that I'm sort of sad to have to reset this one, because I forgot that I will have to reset it. So I let this little guy grow, and it's kind of cute. Now I'm feeling kind of bad, because I never had this one, this baby. So, yeah, you know, it's like, well, but I'm going to marry these other two. So I will have three babies, I guess. It's going to be a good compensation. Plus, I will have Mermaid Palace on this one. So, yeah. Yeah. It's kind of like killing a little one, but... It's asking all of this, because all my memory is full in the pigs section, so we have to overwrite one. Bueno, para el tema del reset, supongo que, bueno, más o menos todo el mundo lo sabéis, pero para resetear un Tamagotchi completamente, tenemos el botón aquí de que abrimos la tapa de las pilas, y este es el botón del reset. Entonces, sería darle a este botón con algún objeto que tengáis afilado. Yo, por ejemplo, tengo un cacharrito que voy a usar ahora. I was saying that, as most of you already know, we have two bottoms on the back of the Tamagotchi shell. This one is the one that you use to slide off the cover and put the batteries, and this one is the one that makes the full reset. So, you can use wherever you have to do it. Okay, I already did a reset on this one, so I have to go through all the putting all the dates on. If you accidentally reset, you will want to select this option, which is download and you lose nothing. And this one is begin anew. Si por alguna casualidad algún día hacéis un reset sin querer, la primera opción es la de download para no perder nada del progreso, y la segunda es un reset completo. Aquí te dicen que si estáis seguros, dices que sí. So I got asked if I was completely sure and say yes. Not exactly, I'm sad to let my boy go, but... I hope it's another boy. I prefer girls, but this little one was very cute. Bueno, ahora tenemos que estar aquí esperando que se vuelva a cargar, porque tenemos que empezar con el Tamagotchi como desde cero. Y bueno, andaba yo diciendo que a ver si volvía a salirme un chico o todo, y que normalmente prefiero a las mujeres, porque, no sé, me hace más gracia, porque normalmente siempre me salen chicos. Menos ahora que quiero que me salga un chico, ya veréis que me sale una chica. Más que nada porque el naranjito este era buenísimo, y me sale mal el pobre haberlo aquí exterminado. Bueno, bueno. ¡Ah, me pasé! ¡Ay, shoo! So now I have to put everything back, the dates, the names, everything. So, yeah, bear with me. And now we have to wait for the little egg to show. And to crack, obviously. Pues nada, a esperar a que nazca el pequeño y tendremos que hacer la nueva conexión. Lo único que... Siempre se me hace como muy eterno el... el hecho hasta que nace el huevo. Supongo que deben poner algún tipo de programación o alguna cosa que es lo que le hace ir tan lento. Be a boy, be a boy. I want my mandarin boy back. Ah, venga, que el chico de mandarina era muy mono, o tomate, o lo que fuera. A ver si tenemos suerte y es otro chico y me sale el mismo bicho, pero conociéndome... Como íbamos diciendo, obviamente no podía salir otra vez un chico, tenía que salir una chica. Bueno, vamos a darle un poco de comida que deje... Ay, comida, no lavabo, comida. Bueno, ahora que ya se ha realizado y tenemos al nuevo bebé que realmente me está pidiendo comida y cosas... Bueno, no se ve porque yo y mi móvil hoy estamos aquí, la cámara, estamos aquí de problemas. Bueno, el caso es que os voy a enseñar la última conexión ya para que se haga el unlock de Mermaid Palace en este de aquí. Bueno, pues como siempre ya sabéis, vamos al corazón. La primera opción, la primera opción. Y en este caso lo mismo. El pobre me está pidiendo comida porque se acaba de reiniciar y está con un hambre que se muere, pero se tendrá que esperar un momentito a que acabemos el vídeo. So, now I'm going to show you that's got to be the final connection to lock me in my palace in here. Or if they want to connect, of course. I don't know why this one is so hard to focus on. but I don't know why this is so hard. Ok, ahora está preguntando la memoria Está preguntando no os preocupéis que si no tenéis la memoria de las fotos llenas no os lo va a preguntar y bueno la historia es que una vez que hayas hecho las tres conexiones tienes que salir al jardín te encuentras esta pobre tortuga que te lleva al fondo del mar así que después de hacer las tres conexiones te encuentras a este niño en el jardín después de hacer las tres conexiones tienes que ir a tu jardín para encontrar a un chico y entonces ¡tada! te llevas al marmite y bueno una vez ya de esto tenéis la opción de viajar al Mermaid Palace y la tercera opción es el banquete en donde en ocasiones os dan lo que es la ya lo diré mañana la shell que podemos utilizar para después desbloquear el tema de los ninjas que si ya os lo enseñé en este banquete es donde se encuentran el chico que se puede utilizar para lograr el ninja que ya os he mostrado en un anterior video lo que tienes que hacer para lograr el marmite palace tienes que tener al menos dos tamagotches y tienes que hacer tres conexiones si tienes dos tamagotches tienes que reset uno tres veces y si tienes dos tamagotches hay tres tamagotches tienes que reset uno como una y el ideal combo combination es tener cuatro tamagotches porque entonces no tienes que reset a nadie bueno como iba diciendo ya para resumir para desbloquear este sitio idealmente necesitas tener cuatro tamagotches porque entonces no tienes que hacer ningún reset de los tuyos pero si tienes dos tamagotches pues tienes que resetear uno de ellos tres veces para conectarlo si tienes por ejemplo tres solo tienes que resetear uno de ellos una vez que es lo que hemos hecho en el video para desbloquear Mermaid Palace bueno gente pues muchísimas gracias gracias por verme y perdonate el tema este del enfoque de la cámara porque tela venga gente chao gracias